Nos hemos traído al veterinario algunas de nuestras niñas de gallinas porque las vamos a poner un implante. Viven bastantes gallinas en el santuario. No todas tienen implante porque económicamente no podemos porque no sé lo que cuesta cada implante. Cuesta dinero pero su salud gana un montón. Ellas están mucho mejor. Bueno, aquí podéis ver algunas de las niñas que están esperando con mucho folgario. Y bueno, si quieres explícale a la gente por qué es mejor que ellas tengan un implante. Vale, las gallinas que han rescatado en el santuario y las gallinas que podemos encontrarnos son gallinas que genéticamente están diseñadas para poner huevos. Entonces son gallinas que si una salvaje te pondría 5 huevos al año ellas te van a poner un huevo día sí, día no. Vale, entonces la alteración y el daño que le va a hacer el reproductor, esa estimulación, es bestial, va a desarrollar tumores, infecciones del reproductor y lo que tenemos que intentar evitar es esa actividad del reproductor. Vale, entonces ¿de qué va el implante? El implante es una hormona que lo que hace es inactivar la señal que manda el cerebro a su reproductor que le dice, oye, desarrolla folículos, oye, haz huevos, pon puesta. Entonces lo que hace, de esa manera, evitar que el reproductor esté activo. ¿Qué ganamos cuando el reproductor se inactiva? Pues esa estimulación que hace que desarrollen tumores y desarrollen infecciones. Vale, entonces alargamos la vida de estas gallinitas que si no le ponemos el implante, su principal patología, su principal problema va a estar siempre derivado del reproductor. Vale, entonces bueno, el implante se pone en la pechuguita, se pone de manera subcutánea y bueno, pues es un pinchacito que evidentemente van a notar, pero por el tamaño que tienen no va a tener mayor dolor que un pinchazo como cuando nosotros nos vacunan. Vale. Incluso fíjate en el comportamiento, porque ya ella tuvo el implante, se le está pasando el efecto y sin poner huevos, se queda clueca, pero durante días, sin comer ni beber, sin huevos mirar. Claro, y eso le desgasta también a nivel alimenticio cuando una gallina está clueca, comen con menor frecuencia, tiran un poco sus reservas grasas y eso le hace trabajar al organismo de otra manera en un choqueo. Entonces ya lo que dice Laura, aparte del reproductor, pues a nivel comportamental también ganamos muchísimo. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No te asustes, no te asustes, no te asustes! ¡Hola, pequeñita! Bueno, lo que hacemos primero es ver a la palpación qué tal está el reproductor, que no tengamos un nuevo información. ¡Vale, vale! ¡Vale, bien! ¡Vale, pequeñita! El implante, como es de larga duración, también tarda en hacer efecto. Entonces, hay medicaciones hormonales que son instantáneas, pero en este caso, que es de mantenimiento, le ponemos el implante, que es de larga duración, que es lo que nos interesa a nosotros, que nos dure bastante tiempo en el organismo. ¡Vale, bien, pequeñita! ¡Vale! Pues mira, pues como siempre, así el pechito... Sí, con su cabecita para mí, ¿no? Con su cabecita para arriba, o sea, que te la pongas así, patitas para abajo y con su cabecita para arriba. ¿No? ¿Con la mesa en medio? Exacto. Ah, vale, estaba pensando arriba, no se me puede. No, aquí me aparece más fácil. Como es subcutáneo, se puede poner en la parte trasera, en la espalda. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué pequeñita! ¿Hay pacientes? Sí. No, no pesa nada No pesa nada El momento Es por tu bien Prometido Prometido que es por tu bien Va a estar feliz Dos meses El invierno Claro Muy bien Ya está Desanota el pinchazo Evidentemente lo anotan Pero ya está Nada más que el pinchazo Muy bien Ya está Pues ahora Vamos a seguir Que nos quedan unas cuantas Y Pechicha Él se emociona Técate que es la mal Y tal Es como Gallinas Qué mancían Qué mancían